Confenalco Valle viene efectuando desde hoy hasta mañana una actividad denominada la Feria de la Literatura y la Niñez, además para poder iniciar las actividades correspondientes a la celebración del Mes de los Niños. Talleres, conferencias, shows culturales, jornadas de lectura, juego libre, hicieron parte de la programación que se llevó a cabo en la Fiesta de Literatura y el Juego de Buenaventura 2015, que lidera el área educativa de Confenalco Valle de la Gente, en homenaje al Mes de la Niñez. La recreación, la lectura y el idioma, las actividades realizadas en el día de hoy, dejaron un balance muy positivo. Un balance no puede ser mejor, una mañana con total alegría, que contribuyó a dar una noticia muy fresca, muy positiva, teniendo en cuenta situaciones que se presentaron como tal y que hacen parte de la vida, pero esta vida también hace parte la diversión, el amor por la niñez, el estímulo por el hábito del lector, por el juego como esa herramienta que brinda alegría, que activa las endorfinas, que puede hacer que un pueblo que en un momento determinado tenga muchas tristezas, tenga esa fortaleza para salir adelante. Además, se realizaron eventos alternos con actividades recreativas y juegos tradicionales, que tiene como objetivo atrapar la atención de los adultos y de esta manera sensibilizarlos sobre la importancia de compartir, aprender con sus hijos a través de la recreación. La actividad se desarrollará también mañana y está dirigida a toda la comunidad, con especial énfasis en la niñez, juventud, familia, educadores y estudiantes. Gane, gane, hiperpacífico, gane, gane. Juegos de zar, chance, doble chance, superastro, loterías virtuales, ajá, ajá. Gane, gane, multiservicios, giros nacionales, recaudos, facturaciones, recargas, endagua y buena aventura, apostando, ganando y ayudando a la comunidad. Gane, gane, hiperpacífico, gane, gane. Gane, gane, gane.